Siempre, este, no está de más recordarlo, siempre. Los aceites esenciales, porque constantemente estamos, este, recibiendo a personas nuevas que apenas están empezando con los aceites esenciales, y yo siempre me recuerdo a mí misma, o sea, recuerdo que ya hablaban de las cosas nuevas y de todo, yo decía, pero yo apenas estoy empezando a conocer mis 10 aceites. Entonces, apenas quiero empezar a aprender y a sanarlo, lo primerito, y ahí es donde tienes que saber que todo empieza incorporando los aceites esenciales a una rutina diaria y usándolo de tres maneras. Va a ser de manera aromática, que mi hermana ya lo mencionó, a ella le encanta, porque la manera aromática llega directamente a nuestro cerebro límbico, y en cuestión de segundos, o sea, nuestro olfato es mil veces más rápido que nuestros sentidos. Rápidamente va a llegar a nuestro cerebro, a nuestro torrente sanguíneo, y a todo nuestro cuerpo, y vamos a sentir ese bienestar. La segunda manera es de manera tópica. Nos encanta recomendar un aceite portador y utilizar pruebas de sensibilidad para que tengamos el beneficio focalizado. No, pues yo tengo un tema de tiroides, va a ser aquí. A nuestra Julieta, que está en la clase, le encanta decirnos que lo usemos en el timo, en los puntos, en donde está la piel más delgada, atrás de las orejitas, en donde tienes la piel más delgada en tu cuerpo, para que se absorba. En plantas de los pies, porque los poros son mucho más grandes. Y esto también va a hacer que el aceite esencial haga su beneficio terapéutico. Acuérdense que no es cualquier aceite esencial. Estamos hablando de los aceites esenciales de doTERRA, que tienen su CPTG, la garantía de pureza en el proceso. DoTERRA está comprometido con darnos el mejor aceite esencial del mundo. No nos podemos arriesgar a utilizar cualquier aceite esencial. Tiene que ser doTERRA. Y la tercera manera es la manera interna. Nosotros podemos ingerir los aceites esenciales de doTERRA por la misma pureza que les digo. Y es importantísimo leer, leer el etiquetado. Nosotros desde la botella podemos ver cuando dice uso interno o simplemente aromático y toro. En este caso tengo en la mano un aceite esencial de copaiba que sí se puede ingerir. Y lo que vas a hacer, así tengas un aceite, cinco aceites, diez aceites, hacer una rutina. Mañana me tomo una gotita de meceite de limón. Me pongo en la planta de los pies mi balance o mi incienso. ¿Y qué hago? Respiro. Si no tienes el difusor, respiraciones. Cinco veces al día. El oxígeno lo necesitamos sí o sí. Entonces, hacer una rutina diaria con tres maneras, tópico aromático interno, va a dar los resultados que tú quieres ver en la salud y la constante.